Uy, bueno, mi gata, le estoy pegando un calentón a los zapatos y como te quedan los pies recibidos con la helada que hay ya no te se calientan en tus días mira que se ha venido aquí conmigo, tío, la gata la gata es la hostia, a la gata le gusta más la lumbre a los gatos le gusta mucho el calorcito bueno, pues ya duerme aquí en la silla y esta mañana ya que no quedaba lumbre nada más que ahí en la poquilla estaba ahí en la venida porque era rimándote a la candela ¡Hola! es que gata, esta gata ya es muy mayor pero mira cómo está, como un cipurro ahora estamos en el tiempo de hacer los gatos mira, están toda la noche pegando maullillos los gatos y los otros había un gato macho aquí y cuando ya cumplió la edad lo echaron que de fuera para que no haya consanguinidad los animales son muy listos y entonces el gato macho que hay aquí se ha perdido pero anda que vendrán forasteros de otro lado, porque estas gatas no paran de parir estas horas muy anchas pero están de celo como ahora el tiempo de hacer de los gatos de los zorros y están todas las noches por ahí bueno, de noche y día madre mía, cómo están pues, mira, se ha venido aquí mientras pongo la pata y se ha venido la gata y la gata empieza como ese porro venga esta estaba sequita viva cuando tenía los gatillos ¿me acordáis? que le daba de mamá le daba de mamá a los suyos a los de la otra a los gatos a las gatos que ha crío que tienen dos o tres años las otras gatas todo el mundo mamando en ellas coño, pues yo no sé lo que duran gatos pero esta gata ya tiene tiempo mira, pues ahora mismo está saludable cualquier día le damos a mamá a cuco ¿qué harás? echa para allá a pesar es la única que tengo manzica las otras son más ricas ¿qué? pues ya digo los zapatos hay que meterle un calentoncillo que si no te metes los pies redíos ahí y ya tienes los pies redíos todo el día ay la maría ha venido esta mañana y se ha llevado un poquillo brasero y lo que les pasa a las mujeres ¿sabe lo que ha llevado? un cacho de humeón un humeón un cacho de trozo de leña que nos ha quemado mira, eso lo mete a la mitad de camilla sale un marín fumazo y es que macho que no que no que no que no que yo te digo a ti que no me cago un día sabiendo lo que es mira con lo que es delicadez que acá es para el humo para la ceniza y para lo otro veía sola de su cuenta lleva un humeón como un demonio mira he tenido que salir de allí hijo potieso para venir para acá y echar un bracero en condiciones si no hay pocas acuas pues coge con las estenazas por encima y no te llevas cosas que luego se mete en un fuego y sale un humeón como un demonio hola María voy a ponerme los zapatillos y venga a tirarme un rato y a la lucha y ya lo digo y luego dime por ahí espero que estés el día más levantadillo para que estés más orejito de todo y todo que haces por ahí con un helado como un demonio que eso no es eso no son ardiles bueno venga amiguetas que estamos a la escucha con un helado como un demonio